Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Universo Tweak. Hoy vamos a ver un grandioso tweak, el cual bajo mi punto de vista no deberíamos de dejar pasar y tener siempre en nuestro dispositivo. ¿Queréis verlo? Pues vamos después de la intro. Bueno amigos, el tweak del que os voy a hablar hoy, bajo mi punto de vista, para mí es uno de los mejores gestores de descarga que puede haber en forma de tweak para nuestros dispositivos con Gelbrick. Este tweak se llama Safari Downloader Plus, como veis es un poco pesado porque pesa como unos 8 megas aproximadamente y consta de dos partes. Este tweak consta de dos partes. Consta la parte de gestor de descarga en la aplicación Safari y luego consta la parte de lo que hace es en la aplicación importar los archivos dependiendo del tipo de archivo que sea a diferentes bibliotecas de nuestras aplicaciones. ¿Vale? Nos crea un menú en ajustes, la parte del gestor de descargas de Safari. ¿Vale? Yo no os voy a explicar mucho de aquí porque, bueno, yo lo he dejado todo como estaba. Creo que lo único que debéis de fijaros un poco es que veáis el tipo de archivos, ¿vale? Que como veis son muchos, incluso podréis añadir alguno más y las descargas simultáneas que se van a hacer en el momento. ¿Vale? Podéis poner 4 o 6 o 8, bueno, las que vosotras queráis. Incluso podéis descargar hasta 9 descargas simultáneas. ¿Vale? Bueno, esto es en la parte de lo que es el gestor de descargas. Luego hablaremos de la parte que está aquí en un icono, como estáis viendo. Dependiendo del tipo de archivo que sea, podremos importarlo pues a un sitio o a otro. Bueno, vamos a haceros una pequeña demostración. Yo en este caso, bueno, pues tengo esta página de descarga de música. Bueno, no queremos hacer llamamientos a la piratería, por así decirlo, pero bueno, yo esta página la utilizo para poder escuchar mis canciones favoritas y en un momento dado, si veo que me gusta la canción que estoy escuchando, pues me compro el disco. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Vale? En este caso, bueno, pues vamos a ver aquí hay una canción. Bueno, aquí lo vais a ver muy pequeñito porque lo vais a ver muy pequeñito, pero bueno, yo ya es que me lo sé. Le doy aquí para abrir. ¿Vale? Se va a abrir esta página en la cual tengo que pinchar lo que es el enlace de descarga. ¿Vale? Que me va a salir aquí ahora mismo. Bien, yo le doy aquí. Le doy aquí. Y me salta esto. Y ahora, como veis, este es el gestor de descargas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí nos dice que la canción se llama tal, tal, tal. Es un tipo de archivo mp3 y que ocupa 2,77 megas. Podemos seleccionar el destino si no queremos que sea la carpeta download. Yo la voy a dejar como está y le damos a download. ¿Vale? Bien. Bueno, pues como veis, ha arrancado directamente la descarga. Vamos a ver. Bueno, estáis viendo. La velocidad, poniéndolo con lo que es en la carpeta de descargas. Veis que se está descargando el mp3 en este caso. Y vamos a ir cerrando por aquí páginas abiertas para que no quede muchas páginas por aquí porque solo teniendo esta tendríamos bastante. Bueno, y como veis, de momento la descarga se ha completado. ¿Vale? Bueno, pues ahora nosotros pulsaremos en este caso, en lo que es en la canción, nos abre un pequeño desplegable en el cual podremos, bueno, importar la música, reproducir, hacer un previo, borrar la lista o abrir en otra aplicación. Bueno, pues nosotros, una vez que le demos a importar este audio a música, directamente nos va a abrir lo que es el gestor de importación. ¿Vale? Podremos hacerlo directamente desde aquí o lo que podremos hacer también es que si nosotros le damos a cerrar el Safari, pues bien, porque no hayamos querido verlo en el momento, podemos abrir aquí el Safari Downloader tipo aplicación en la cual nos van a aparecer, bueno, pues en este caso nos van a aparecer las descargas que hemos hecho. Como veis, aquí está. ¿Bien? Nosotros le damos a abrir. Si le decimos que queremos importarlo a la música, le damos aquí. ¿Vale? Y nos abre, en este caso, porque ha reconocido que es una canción y que lo va a importar, pues, a lo que es a la biblioteca de música. ¿Vale? Como veis aquí, podemos cambiar, bueno, pues en este caso, pues es una canción, el artista es Akira, incluso podremos, si queremos eliminar aquí lo que viene aquí, porque es el título de la canción, lo podremos dejar así, borramos todo, le damos a aceptar, el título. Bueno, en este caso, que me he confundido, el título sería, el título sería, la, 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 ¿vale? El artista, ponemos Akira, así, bueno, y el álbum, como no sé qué es, género música y año 2014, ¿vale? Bien, le damos a aceptar e incluso, como veis, la imagen que nos va a salir en la canción va a ser esta, pero, en un momento dado, podremos seleccionar, o bien, una imagen de nuestras, de nuestro carrete de fotos, o seleccionar una imagen que nos saldrá en una búsqueda hecha por Google, en la cual, pues, podremos elegir el que queramos. Bueno, pues en este caso, como nos salen de Akira varias fotos, bueno, pues llegamos, si nosotros sabemos yo, es que exactamente, bueno, mira, aquí está, la de la, 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 ¿vale? Seleccionamos esta imagen del disco, se empieza a cargar, y una vez que se ha cargado, la seleccionamos, y como veis, esta es la imagen que va a haber en la canción, y ahora, solo tendremos que darle a importar. Ahora nos está diciendo que la importación de la canción, pues, se está haciendo, ¿vale? Bueno, pues, una vez que la importación se está haciendo, solo nos queda abrir la aplicación de música, para ver exactamente qué es lo que hace. Ahora vamos a abrir la música, ¿vale? Abrimos la música, y vamos a comprobar que exactamente está la canción. Bueno, vamos a fijar en la foto, que es la de Akira. Estará por aquí abajo, o no habrá salido todavía. Bueno, vamos a ver dónde está, que no la veo ahora mismo. Vamos a ver. Bueno, ahí a veces... Ah, bueno, lo que pasa es que lo que es la importación tarda un momento, no se hace en el momento. De hecho, yo ahora mismo, si veo aquí, veo que tengo 45 canciones, ¿vale? Voy a dejarlo así, y ahora en cuanto salga... Bueno, porque muchas veces salgo de la aplicación, ¿vale? Vamos a cerrarla, la vamos a volver a abrir, a ver si ahora ya le ha dado tiempo suficiente como para que se haya importado la canción por completo, ¿vale? Ahora vamos a ver si realmente ya hay... No, sigue estando las 45 canciones, eso quiere decir que todavía se está importando... Ah, mira, ya hay 46, con lo cual, ya está aquí la canción que hemos descargado. Bueno, que tiene que estar... Vamos a ver... Aquí está. Bien, como veis, aquí está la canción. Se ha importado desde esta carpeta. Y bueno, para mí... Bueno, en este caso os hemos hecho una prueba con un tipo de archivo en MP3. Pero también lo podremos hacer desde el YouTube o descargarnos un vídeo o, bueno, podremos hacer maravillas. Con esta aplicación podemos hacer maravillas, incluso archivos con los cuales no podemos ejecutar en el iPhone, ¿vale? O en nuestro dispositivo iOS. No podríamos ejecutarlos, pero sí podríamos descargarnos y tenerlos ahí descargados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este gran tuit. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle un like y suscribiros al canal para que os notifiquen de las últimas subidas que vayamos haciendo al mismo. Así que me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!